El Departamento de Estado de Estados Unidos abre esta semana la convocatoria para el programa de visas de diversidad para inmigrantes, también conocido como Lotería de Visas para el periodo 2024. En esta ocasión, Guatemala es uno de los países que podrá optar por un empleo de trabajo y los guatemaltecos podrán participar en este programa que beneficia a más de 55 mil personas de países con bajos niveles de inmigración. Según se ha detallado por parte de las autoridades de Estados Unidos, este programa estará iniciando a partir del miércoles 5 de octubre del 2022 hasta el mediodía del martes 8 de noviembre del mismo año. Las inscripciones se deberán hacer a través de la página del Departamento de Estado, dbprogram.estate.gov y las personas deberán llenar un formulario por sí mismo y no a través de agentes o consultores. En caso de que alguien le ayude a inscribirse, se recomienda que estén presentes. Deben tomar en cuenta que no deben dejarse engañar por algunas personas quienes les indican que ellos estarán llenando el formulario, sino que el Departamento de Estado recomienda que cada persona realice este proceso de manera que ellos mismos puedan dar sus documentos y también sus datos correspondientes. El Departamento de Estado no cobra por la inscripción a este programa. Una vez llenar el formulario, deberán conservar el número único de confirmación y guardar la página de confirmación de la inscripción, pues es necesaria para consultar al estado de la aplicación. A partir del 6 de mayo de 2023, podrá consultar el estatus de su descripción en la página del Departamento con el número único de confirmación y también de la información personal. Los países que estarán aplicando para estas visas son Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Guatemala. Con la media desde la radio, sonora la única con cobertura nacional. Con la media desde la radio, sonora la única con cobertura nacional.